Perfecto. Daniel, bueno, primer partido jugado aquí de local en el Municipal de Enrique Mosconi, se ganó. Bien. Opción número uno espectacular. Ganar para defender lo que conseguimos afuera. Claro. Y siempre es muy difícil, ¿no? Por todo el entorno, por la gente, por la expectativa, por todo. Bueno, el primer tiempo fue un partido y el segundo otro, totalmente diferente. Se acercó mucho el acampo, pasó arriba, pero bueno, en el momento exacto pudieron reaccionar. Volvimos justo al juego. En un momento, volvimos al juego, teníamos que volver. Demostramos carácter nuevamente. Lo ganamos con la defensa. A pesar que en un solo cuarto lo hicieron 25, lo pusimos en 65 puntos. Un equipo que tiene mucho poderío de gol. Le tapamos todas las opciones que tenía. Le agarré un gran cierre, ¿no? A veces muy difícil. Y además ustedes perdieron en la semana a Mariano, que es un jugador con experiencia, ¿no? Y en estos partidos, cuando se cierra todo, es cuando más necesitás. Pero sin embargo, el equipo respondió. Son graves, sí. La verdad que, además los chicos... Santi, el Nero. Santi. Santi tiene 16 años. La verdad que 10 puntos fue muy grande. Facu lo reemplazó muy bien a Mariano. Pero bueno, yo a mí me gusta siempre que el equipo esté completo. No vale. Yo no quiero dar ventaja de nada. Lo más importante es que ganamos, que volvimos al juego rápidamente cuando tuvimos ese bache. Y lo pusimos a un equipo que tiene mucho poderío de 65. Bueno, y el martes, mismo rival, ¿qué se puede llegar a corregir o va a ser otro partido diferente? Y es otro partido. Es otro partido. Hay situaciones que son totalmente distintas. Y a ustedes barajar y dar de nuevo. Me parece que también nosotros nos sacamos a un nervio del debut. Y bueno, a defender nuevamente la localidad. Yo creo que en tres cuartos del partido tenemos que hacer nuevamente la defensa que hicimos. Gracias, Daniel. Los gracias a ustedes. Gracias. Gracias.